En esta temporada de fin de año, algunas personas ya tienen los regalos de Navidad bajo el arbolito, mientras que otras aún están en búsqueda de las mejores opciones. Es por ello que visitamos el tianguis navideño de Chautempan para mostrarle algunas alternativas que reúnen las tres Bs, bueno, bonito y barato. En nuestro recorrido platicamos con Mariana Flores y Octavio Luna, quienes nos compartieron que obsequiar un libro y prendas de vestir son algunas opciones para regalar esta Navidad. O sea, depende de las necesidades de la persona, por decir, no sé, a mis sobrinos yo les regalaría un libro, porque eso fomentaría pues la lectura para ellos y creo que les haría abrir un poco más su cabeza y pensar otro tipo de cosas. Yo pensaría, pues como hay de todo, aquí vemos de todo, pues ahora sí que hay de ropa, vemos cinturones, mochilas, vemos muchas cosas. Pues yo pienso que cualquier regalo es lo más bonito que se puede regalar en este mes de Navidad. Hay artículos que sin duda no son una buena opción para obsequiar. Al respecto nos comentó Lidia Pérez. Los juguetes, yo creo que los juguetes son unos, los compras hoy y ya para mañana ya todos están destruidos. Yo creo que eso es dinero innecesario, pero chocolates, pues yo creo que nada más. Casilda Villegas adquirió ropa de temporada, pues además de ser cómoda, es funcional para esta época del año. Unos abrigos, cualquier ropa, no sé, algo. Mira, ahorita como ejemplo para el bebé un buen chaleco de lana, que están muy bonitos. Una gorrita, claro, ahorita parece frío. Por ejemplo, los abrigos, los chalecos, una bufanda, algo es así. Al momento de adquirir un regalo, debemos tomar en cuenta el precio y calidad del producto. Mayra Rivas es comerciante. Nos amplió el panorama de cómo elegir un buen libro. Bueno, es que libros son conocimientos, ¿no? Que siempre se quedan, a pesar de que están impresos, siempre se quedan en la mente, ¿no? Y nos sirven igual para la vida cotidiana. Papás muy gustosos de comprarles a los niños la colección de Grey, la colección de Hablando Sola, o la colección de Harry Potter, y están a precios económicos. Ahora ya lo sabe. En esta Navidad y Día de Reyes, asegúrese en cuidar el bolsillo, adquiriendo regalos de calidad y duraderos. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.